En el centro, mete el centro, pasó a Badalá, está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, que centro. Y qué definición de Badalá que miró la línea, dijo, lo canto, lo grito, lo festejo. Sí, Badalá, dale con todo lo más, señores, gol de Boca. Gana Boca, 34 minutos. Señores, Boca 1, Arsenal 0, el pibe, Badalá, mirá vos, entró ahí adentro. Mete el taco, muy bueno, va Boca para liquidar, Boca para liquidar, Boca para liquidar. Buena acción, le queda la pelota a Cardona, Cardona. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Boca, de Boca, de Boca, de Cardona. De Cardona, de Cardona, que lo tiró, cómo le pega a este muchacho, un fenómeno. Le quedó servida la pelota, latigazo ahí adentro, le queda Boca. Había más, eh, había más goles. De Boca 2, Arsenal 0. Se lo merecía Cardona, otro de las buenas figuras de Boca. Nández no quedó, ni con fuerza.